Llegamos a Benaheber, al área de autocaravanas de la localidad. Un pueblo tranquilo, con diferentes rutas para toda la familia. Como siempre hemos dicho, pueblos tan pequeñitos como estos, están recógnitos allí, a veces a ver, como Benaheber, como tenemos hasta el Meyús, la IESA, pues cada vez que por el turismo como nosotros, de autocaravanas, tener un área que está muy bien, es grande, también de autocaravanas y caravanas, que vale para las dos y mira, es un sitio para desconectar, hacer alguna rutilla, venir con amigos y pasarlo bien. Allí, nos encontramos con algunos seguidores, con quien haríamos el paseo hasta la ermita de San Isidro. Un lugar muy especial, decorado al más mínimo detalle. Un día especialmente caluroso, donde estábamos muy pendientes de nuestro gato. El cuando controla la situación, si cuando no, se va a su casa. De allí pusimos rumbo a una ermita creada dentro de la montaña. Finalmente, Mavian se atrevió a acompañarnos en su silla de ruedas. Llegamos a esta pequeña ermita de 2001, pasando la mañana rodeados de buena gente. A ver, yo, sinceramente, opino como tú que el camino para la silla era muy inestable. Ahora, cuando digas que la silla tiene polvo, la va a limpiar él. ¡Eso, eso! Ahora, Pedro, la limpias tú. ¿Qué? La silla, que te ha empeñado en llevarla allí. Ahora, cuando digas que tiene polvo, la limpias tú. Yo limpio el polvo. Pasamos por el lavadero de la localidad y nos desplazamos para comer a una área recreativa próxima. Allí, disfrutaríamos entre naturaleza de una tarde tranquila y de desconexión. Y llegamos a Titaguas. Primera parada, la Casa de las Luces. Una de las principales casas de la villa, construida en 1799. Fue cuartel general en la Segunda República, además de teatro, bar y tienda. Dimos una vuelta por un pueblo que se encontraba en fiestas. Cambiante, ¿eh? ¿En Titaguas o qué? Sí, estaban en fiestas que nunca hemos estado en un pueblo así. Pero nos han dicho que están siempre en fiestas aquí. ¿Un pueblo marchoso? Pues sí. Estaban bebiendo unas bailes regionales, antiguos, que estaban chulos. ¿Bailarnos un poco? Yo si no sé bailar. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Ahí era la escuela de niñas. Y yo iría al patio ahí a verte. A buscarme ya, no sé qué. Vamos, vamos. Te irías a buscarme ya. Y luego te irías con el José, a escondidas. Madre mía con las cosas. No. Con el José. Al de niños, ¿no? Todos juntitos allí, ¿eh? ¿Jose? Sí. Vale. Vale. Nosotros continuamos con nuestro buen humor, por esta población valenciana inferior a 500 habitantes, antes de poner rumbo al lugar de pernocta. Hola, chicos. Bueno, he salido poquito en el vídeo. Cuando estás disfrutando, estás desconectando, la verdad que no nos damos cuenta ni de grabar. Os quiero enseñar cómo me he llegado a quemar. ¿Verdad? ¿Se nota? Sí, se nota los blancos. ¿Se nota, verdad? Me pica lo que es la parte esta del cuello, de nada. Había estado esta mañana, al sol, con el Mariano, con toda esta gente que hemos estado en Mena Heaven, el sol me ha dado fuerte, hasta el punto de que tengo los hombros de este que te duele. Me he echado ahora crema hidratante, que por cierto, creo que tienes ahí, ¿verdad? Vale. No nos hemos enseñado dónde hemos ido después de la visita al pueblo este, pero es verdad que nos hemos venido a un área recreativa, que es donde solemos siempre acudir con las familias estadiales, un espíritu libre. José se ha enfadado un poco, yo también. Al final tampoco podemos culparlos a ellos de los sitios a los que vamos, porque muchas veces no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, tú buscas una área recreativa, ves que vas a estar 15 o 20 minutos por una pista de asfalto, pero realmente no sabes cómo va a estar la situación hasta que no estás en ello, ¿no? Nosotros el sitio donde estamos, realmente hemos llegado casi de noche, no lo hemos visto, pero sí que ya desde ya os digo que no merece la pena venir. Habrá mil parajes naturales igual de bonitos que estemos aquí, pero creo que no merece la pena el desgaste de ruedas que hemos hecho para llegar aquí, el desgaste de tiempo de de nosotros mismos, de decir, joder, es que no llegamos, no llegamos, caminos de tierra, super despacio. Hay veces que dices, no, esto no merece la pena, ¿vale? No. Es que era un camino de piedra, tierra, polvo. Y no es por contaminar y es que era muy negativo, no, no, de verdad. El José es el que más se ha cabreado, yo al final he dicho, no pasa nada, de verdad, que hemos, de 20 sitios que nos ha traído el Javi, pues al final uno podría salir así de mal, es que es así, las cosas pueden salir mal sin darte cuenta, ¿no? Hemos ido a áreas recreativas como la de Navarres, que dejamos el vídeo por aquí arriba y sí, también son 15 minutos de camino de estos días sin asfaltar, pero no es tan pesado como el de hoy, el de hoy ha sido muy intenso, de verdad, muy intenso. Pero bueno, mañana lo vamos a enseñar, hoy vamos a dormir ya, que hemos tenido un día intensito y nada, pues eso, que quería hablaros un poquito, que soy el que más despegado ha estado de la cámara en este día de hoy, la verdad. Es que, nada, pues ese es el resumen del día. Mira, mira quién tengo aquí. Al Artacán. Este tiene ganas de dormir ya. Ya tiene ganas de dormir, ¿verdad, cariño? Eh, venga, baja. Ven, ven aquí, ven. Una chuchi. Claro, para las chuchis y bajas, eh. Para las chuchis y bajas. Es que, ¿cómo saben los gatos, eh? Son más interesados. Vamos. 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 Y vamos. 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 Y eso es lo que quiero que él vea. Si no se lo digo a mama así se lo digo porque creo realmente que es todo psicológico pero de todas maneras, a ver aquí se leo la cosa más de lo que sí lo tenemos claro y tendríamos que haber entrado directamente por la carretera y dar menos vueltas hicimos 15 minutos más de pista agregadas a los 20 minutos que se tienen, ¿vale? o sea, en este camino con la carretera normal se tardaría menos hubiese tardado menos que yo le he dicho que cómo está y le he dicho que estoy con mis tonterías que me ha hecho mirar y cambiar que está con su ansiedad, yo digo ya pero si está siempre así, no puedes disfrutar de nada no puedes estar todo el día jodido de total esto es un váter antiguo romano, Alex ¿sabes? ¿tú sabes por qué es romano? porque me limpiaba con la mano mira ahora se ríen, tío cogías así, te bajabas así y ponías el culo ahí en el agujero y ahí se parece que está pariendo, ¿eh, Alex? ¿qué vive este? vosotros os imagináis que hay una serpiente dentro del agujero yo metiendo el culo ahí ¿tiene ropa de recambio? tío, si tienes ropa de recambio ¿qué te impide tirarte? ¿nos tiramos? venga, va pero avanza un poco Alex no uno Alex no dos disfrutamos del maravilloso entorno en el que nos encontrábamos hemos llegado a la entrada de la cámara secreta y ahora la toca y se abre esto con la mitad cuidado, Alex, que se abren las piedras cuidado, Alex, curra, aparta, aparta es que también se va a tomar las piedras ¡jajaja! ¡jajaja! es un refugio ¿cómo que es un refugio? porque hay para poner tamas y todo ¿ah, sí? mira, eso es lo que había dicho el Javi que eran como tablones de madera donde la gente se pone sus sus sacos sus cosas tiene su chimenea también, Alex mira, Alex, aquí es la Cuki se va a venir aquí a vivir con nosotros ahora que se vayan los papas y tú te vienes con nosotros ¿te parece? nos vamos, la Linette, el Alex, el José y el Víctor ¡ole! ¡ole los caracoles! vale, Alex, no tenéis el hijo de un tipo oye, ¿y tú te has tirado ahí todo? ¿hombre? como en tu casa, hijo mío pero a ti de verdad al seguir aquí te está causando estrés no, el seguir aquí no si, sí o sí vamos a tener que salir de aquí ¿qué más te da? si eso si es que lo vas a tener que hacer ¿qué más da? es el trayecto pero ya lo hiciste ayer ya, es de día pero la segunda vez de una cosa que hayas hecho una no es menos ni de noche ni se te ha puesto la caravana a patinar ni se te ha puesto en trozos así de la hora va a ir el Javi delante que cualquier problema sabes que el Javi coge tu caravana y te la endereza y te la saca ¿ya está? por Dios bendito, José lo tomaré con tranquilidad cuando tengamos problemas reales ¿qué va a ser de nosotros? no voy corriendo no voy pregúntes ¿vó el sombreta o...? los espíritus ¿qué habéis hecho de minyares? hombre eh... ¿habéis hecho mezcla? al final al final sí sí, porque a esto les doy de comer o no salen con la autocadona y no andan el Alex o le doy de comer y dice que no... lógico que no andan es que las máquinas hay que repostarlas esto se come enterito pruébalo a ver ¿qué tal me ha salido? ¿lleva aceitunas? sí, lleva verdurita a ver, prueba cuidado, que quema ¿cómo está? ¿le viene todo bien? mmm, ha hecho un nuevo fin de semana y una nueva aventura de los espíritus blogger donde hasta el último momento el buen humor y las risas están aseguradas ¡Gran Gregorio! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Sí! este está como un cencerro no dirá la people que no estamos dándole al bolsillo en este viaje gastronomía a tope que te va a dar un bajo de tensión ¿qué no? que estoy perfectamente estoy relajado ya estás soltorrón escucha pues hay que hacer la calle Laura entera para allá y luego la calle San Juan entera para allá disfruta ya de nuevos capítulos por La Rioja haciéndote desde ya miembro del canal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.